Futboleros, futboleras, sean bienvenidos a un nuevo episodio de FUTBROS, episodio número 53. Yo soy One. Yo soy Fran. Y en el día de hoy vamos a hablar en el mejor podcast del mundo del fútbol. Sí. Acerca del deporte más hermoso del fútbol. Claro que sí, claro que sí, el deporte más popular del planeta. Sí, ¿cómo estás? Bien, golpeado por esa derrota de Venezuela en la altura. Algo que literalmente no nos esperábamos nosotros ni creo que nadie, de hecho. Dato curioso, ¿no? Ya se sabe que Bolivia no jugaba en el alto desde hace... De hecho, creo que Bolivia no había jugado partidos oficiales en el alto. No, oficial, de verdad. Pues el dato viene que el partido de Bolivia-Venezuela fue el partido más alto en la historia del fútbol. ¿Sí? El partido Bolivia-Venezuela fue el partido a más altura en la historia del fútbol oficial de FIFA. Oh, ¿qué? O sea, nunca se había jugado ahí un partido oficial. ¿De FIFA? De FIFA. Fue el partido más alto. Bueno, pues... Lo pasó factura. Nosotros estábamos viendo el partido y creo que, como nosotros, ustedes también se dieron cuenta de que los jugadores, minuto 15, ya se les veía lento. Se venían ahogados, tosiendo. Yo aquí iba a decir lo que hay que decir. El Bocha, me perdonan, pero aquí todos le aplauden todo al Bocha. Todos se lo aplauden. No sé si es por ser argentino o porque se le han dado los resultados, ¿no? No, es por el buen momento que hemos vivido con él. No es por desmeritar. Pero hay que estar claros. O sea, con el Bocha, pues sí, hemos ganado una identidad que no teníamos. Pero al mismo tiempo, con el Bocha se nos han alineado todos los astros y hemos agarrado a la mayoría de nuestros rivales siempre a 50% o 40%. O dime cuál fue la selección, la única, una selección que hemos agarrado en su mejor momento en lo que va, era Bocha. Sí, sacando Italia, ¿no? Que fue un amistoso. Y perdimos ese amistoso. Perdimos, bueno, pero no. En su mejor momento, puede ser el... No, no, ninguno. Nadie. Sí, ninguno. Nadie. Nadie. Yo iba a ser Uruguay, pero claro, todo el poco de bajas, ¿no? Yo te digo una cosa, el Bocha es un entrenador que no tiene crítica. Nadie lo critica. Nadie lo critica. Nadie, nadie. Todo lo que hace el Bocha, excelente, se banca. Bien, apoyo, mano. Bueno, nosotros entendemos que hay que apoyar, pero siento que también no podemos caer en el tema de aplaudir todo. Bueno. O por lo poquito que hemos recibido, no, ya eso es demasiado. Exacto. Se agradece, se aplaude, pero también hay que exigir. Aquí todo el mundo tiene que estar claro que el Bocha no planteó un buen partido. No supo contra quién estaba jugando, no se preparó para la altura, ¿no? No puso a los jugadores que tenía que poner. Llamó a John Murillo, que no era ni tercera opción del Bocha en esta era, y lo llamó para jugar en Bolivia, en la altura, y lo puso de carrilero. Eso no, el planteamiento del Bocha no... Y entonces pones una línea de cinco, y pones doble nueve. Entonces de siete, o atacas, o defiendes, ¿no? No sé, me parece a mí. No, y no podemos perder como perdimos. Fue un baño. Nos cantaron ole. Tocaban, jugaban, taquitos, le pegaban de afuera, le pegaban de adentro, centros. Y nuestros jugadores, el equipo estaba literalmente partido en dos. Históricamente, la doble fecha de Bolivia y Uruguay es la que siempre nos deja contra las cuerdas. Siempre, 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 siempre. Que lo busque quien sea. Está en internet. El que ha visto fútbol de la selección lo sabe, ¿no? Lo bueno, ¿no? En Good News About This. Bueno, que tenemos, en este caso, en estas eliminatorias, dos cupos y medio de más, ¿no? Pero es que el martes es salir a morir. Es salir a morir. Es el partido más importante del Bocha, en la era Bocha. El partido de pasado mañana. De verdad. Estamos enfrentando una selección uruguaya que yo creo que más armada está la sub-20 Uruguay, que es este primer equipo de Uruguay. Claro. Vienen al 35-32% de su plantilla. Por más que sea Uruguay, están jugando con bajas demasiado importantes. Prácticamente van a jugar con un equipo suplente. Total. Y vienen de visitante a también a sacar puntos, pero el local es Venezuela. Venezuela tiene que hacer lo que ha hecho en cuanto a estadísticas, lo que va a dar eliminatorias, que es hacer respetar la casa. Total, no hemos perdido en casa. No hemos perdido en casa, no hemos perdido en Maturín. Sí. Venezuela tiene que seguir con ese flujo de victorias en casa. Y más ahorita contra esta Uruguay y más viniendo de perder por un baño y una goleada. ¿Por qué es obligatorio ganar en Uruguay? No hay margen de error. Vamos a tirar aquí facturas. Primero, el presente de Uruguay. La única figura que le quedaba era su capitán. Era Valverde. Valverde. Y ya no va por doble amarilla. O sea, siete bajas importantes del once titular comparado al once que enfrentó en Copa América Colombia en semifinales. Uno de eso, ¿no? Vienen pelados. Segundo, Uruguay viene de empatar en casa. No le pudo hacer un gol a Paraguay. ¿No? Ok. Estamos hablando de que tienen bajas, etcétera, pero en casa. Uruguay. Tercera, Uruguay viene de jugar, obviamente, en Montevideo, donde actualmente es invierno. Y vienen a jugar ahora. Al calor. Vienen a jugar a 40 grados centígrados, posiblemente en Maturín. Tenemos todo a favor. Todo a favor. Y cuarto, yo, conociendo. Más o menos. Los planteamientos. El loco Bielsa. El loco. Me cuesta creer. Que va a salir abierto. Que va a salir. No. Que va a salir muy cerrado. ¿No? Me cuesta. Porque él está demente. Ajá. Él está demente. Y la verdad es que puede que salga con un planteamiento bastante ofensivo. O sea, todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? El escenario perfecto para romper eso. Y quinto o sexto, ya no sé cuántas van. Dependemos de nosotros mismos para mantener el mismo lugar que teníamos antes de esta doble fecha. Siempre y cuando Brasil pierda en Chile. Y yo tengo toda la confianza que Brasil se va a ir goleado de Chile pasado mañana. Tengo la convicción. Chile le va a dar bastante Chile a los brazucas. Así de sencillo. Dependemos de nosotros, hermano. Dependemos de nosotros. No, es que todo se alineó. Todo se alineó justo en esta fecha. Recibir a Uruguay, una de las tres grandes, te diría yo, con mejor plantilla y mejor fútbol actualmente. Y todas las estrellas y todo, se cayeron. Total. Venezuela tiene que sacar puntos de esto, sacarle el jugo a esta oportunidad que nos está presentando la vida para poder ir al Mundial. Yo creo que aquí, este partido, es si queremos ir al Mundial o no. Ajá. Ya. Ajá. Ya aquí no hay más para dónde. Totalmente. No es que, bueno, si perdemos, bueno, pero que hay que pensar en otro. No, no. No porque serían dos derrotas si perdemos consecutivas en la era bocha y puntos que dejamos pasar regalados. Prácticamente, regalamos puntos. Totalmente. Que es lo que las selecciones no pueden hacer para poder ir a un Mundial. Totalmente. Hablando de eso, ¿quieres aportar algo más de esto? Nada, antes de darte el rueda libre, ¿cuáles son los resultados que para mí necesitamos el día de mañana? A ver. O pasado mañana. Ajá. Que se nos den. Ganar. A como de lugar. Siempre, sí. ¿No? Y con respecto a las otras cuatro fechas, que gane Chile. A mí no me importa, yo no quiero empate, yo no soy tibio. ¿Chile Lua con qué? Con Brasil. Ok, ajá. Que Brasil pierda en Chile, porque si Brasil gana, nos pasa. Y así ganando nosotros, igual quedamos de quinto. Y Chile va de novena, ¿no? Sí, Chile no te preocupes por Chile, no nos va a alcanzar. Ok. Que gane Chile, ¿no? Segundo. Que gane Argentina en Barraquilla. Claro. Que gane Argentina, que se vaya el primero. A mí no me importa Argentina, Argentina ya está cantaísimo que va a ser el primero de las miniaturas. Y Colombia se queda ahí. Y que no se nos escape Colombia, ¿no? Bueno, el otro, el que me tiene más pensando es Bolivia-Paraguay. Yo diría que un empate, la verdad. Sí. Lo firmo, tranquilo, no pasa nada. Uno para cada uno y ya. Y otro empate entre Ecuador y Perú. Perú. Ya. Sí. No hay más para dónde, hermano. Sí, banco esa. No hay más para dónde. Banco esa porque es lo mejor que nos beneficia para mantenernos y que no se nos bañan los que no se nos tienen que ir, ni nos sobrepasen los que nos tienen que sobrepasar. Totalmente. Ahora, eliminando todo eso, de verdad, porque a mí no me gusta jugar con los resultados de los demás. A mí me gusta depender de mí mismo. Ganemos y ya. Ganemos y ya. Si gana Brasil, bueno, que gane Brasil. No. No va a ganar para mí. Pero si gane, que gane. De igual manera, ganar, aseguramos, el quinto lugar o el cuarto lugar. Mejor, más posiblemente, más probabilidad de seguir de cuartos. Y estar entre los cuatro primeros es mundial directísimo. Sí. Directísimo. Directísimo. Tomando en cuenta que en dos meses, ¿a quién nos toca enfrentar? Argentina y Paraguay, ¿no? Bórrelo. Y una Paraguay en Asunción, que es fuerte. Bórrelo. Que le sacamos puntos en casa y ellos van a querer ahora devolvernos el favor en la Asunción. Pero era otro Paraguay. Era otro Paraguay. Ahora un Paraguay con Alfaro. Con Alfaro. Se le planta más. Y con Enciso. Con Enciso. Con Enciso estaba lesionado cuando nos enfrentamos. Con ese tridente. Enciso, Almirón y... ¿El otro cómo se llama? Y Villanueva, ¿no? Creo, sí. Sí. Está difícil. Sí, sí es difícil, la verdad. Pero bueno, nada. Ahora sí, dale tú. Bueno, yo te iba a decir, pensando también en lo que conlleva todas las eliminatorias, el mundial y tal. Yo digo, mucha gente puede estar ahí como otra gente no puede estar ahí. Yo digo que la idea de agregar selecciones al mundial, el mundial pierde prestigio. Obviamente, el mundial va a ser lo mejor del fútbol y el trofeo más importante del fútbol mundial. Sí. Va a seguir siendo el mundial. Sí. Pero al agregarle selecciones, más cupos, más partidos... Sí, sí, sí. ¿No baja un poquito el prestigio? Pues te voy a responder tu pregunta. Ajá. Muy sabiamente, porque yo, la verdad, que soy una persona muy letrada, ¿no? Soy, la verdad, muy inteligente. Sí. La gente lo sabe. Sí, la gente lo sabe. La verdad que aquí yo... Aristóteles queda pendejo. Sí, juegue, juegue. Maradona, juegue. A jugar. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Entre más chico es el club, pues más selectivo, ¿no? Ajá. Más premium. Eso es lo que yo veo. Pero... Entre menos equipos puedan acceder, como todo humano... Quiere estar ahí, quiere pertenecer a ese grupo. Claro, pero también tienes que tomar en cuenta que en la historia del fútbol siempre se ha abierto más la brecha. Claro. Por lo menos en Estados Unidos, 94, el mundial era de 16 selecciones, ¿no? Bueno, después pasó a 32, creo que el primero... Creo que hubo una temporada en 24, ¿no? Ajá, hubo 24, hubo 16... Sí, el mundial ha cambiado de formato mucho. De hecho, en los principios creo que era como una especie de liga. El que quedaba primero era campeón del mundo. Era como 8 equipos, sí, y era por invitación. Ajá. Entonces, sí y no, sí y no. Al final, te respondo con otra cosita, pues, ¿cómo se llama? Al final, ¿cómo se llama esa copa de la que estamos hablando? La copa del mundo. Copa del mundo. No sería muchísimo más arrecho, literalmente una copa del mundo. Que participe todo el mundo. Todo el planeta. Eso duraría mínimo un año. Ajá. Sería increíble que un año pararan las ligas, parara todo. Este año se juega el mundial de fútbol. Jueguen todo el mundo. Juega hasta Tanzania. Todo. Isla Feroe, sí, San Martín, Haití, todo el mundo. Todo el territorio de tierra que se considere país y tenga una selección de fútbol, participe. Que juegue el mundial. Un mundial de 225 países. Bórrelo. What the fuck? Y a sorteo. A sorteo random. No que no, que vamos a poner aquí el bombo de los grandes. No, no, no. Si salió Alemania, San Martín, se juega Alemania Aruba. Lo mismo. Bórrelo. ¿Y en dónde? ¿En todo el mundo? Y en todo el mundo. Y de ahí vuelta. Se volvió loquísimo. Bórrelo. O sea, para uno como espectador va a ser adrenalina pura. Una locura. Nada de fase de grupo, nada. Duelo directo, y de ahí vuelta. Y de ahí vuelta. Y el que vaya perdiendo, eliminado. Pum. Así. Te cuento. Juega Holanda. Le toca Holanda en el bombo. Bolivia. Adiós. Adiós Holanda. Técnicamente sí. Juegan en el alto. No, juegan en el altísimo. Los pullan. Nada. Gatpo no va para más. Nada. El bobo no rinde. Nada. Ahí no hay jugada preparada que valga. No, no, no. Wow. Bueno, yo caí en este tema, en esa idea. Yo dije, sí, siendo venezolano, obviamente yo quiero ir al mundial. Y más que por primera vez. Siendo cualquier persona que sea de selecciones pequeñas, que no van muy frecuente o nunca ha ido a un mundial. Es más, es más llamativo la idea de que abran esa brecha de incorporar más selecciones. Sí. Pero, por lo menos selecciones que siempre van o que están muy seguido, yo siento que no les convence tanto la idea. Sí. ¿Por qué? Porque van a haber partidos que no todo el mundo va a ver si no eres de la afición. O si no eres un buen consumista del fútbol. Sí. Que no eres una persona que consume todo el mundial de pies a cabeza, sino consumes los más llamativos. Claro. Entonces, yo siento que ahí es donde radica el tema de que el mundial puede perder más prestigio. Posiblemente. Posiblemente, sí. Claro. ¿Sí? Sí, sí. O sea, en ese aspecto, claro. Claro. Obviamente, así, perdiendo el prestigio que pierda, va a seguir siendo lo más importante. Pero, de igual manera, acabamos de pasar de un mundial de clubes de 12 equipos a 32. Pierde, pierde prestigio. No, para mí no. Para mí no. Para mí el super mundial de clubes es lo mejor que ha pasado en el fútbol. Porque, de por sí, ese quique mundial de clubes, eso no era un mundial, eso era un cuadrangular ahí. Era un cuadrangular y no jugaban los mejores. No. Creo que en este caso sí es diferente. Te iba a decir que no, pero no, yo creo que sí. Sí, porque van los mejores de cada liga. Este super mundial de clubes lo va a ganar el campeón de la Champions. No, creo. O sea. Va a ser muy difícil de que. Va a ser más difícil. Va a ser, va a haber menos probabilidad de que el mismo campeón de Champions sea el mismo campeón de clubes. Era muy obvio. Tenemos, tenemos 12 años seguidos. Que el de la Champions repite. Que el de la Champions es el campeón. Es que prácticamente el campeón de Champions ya sabe que es un título asegurado. Juegan ahí por ir. Van por ir. Y por plata. Y el título ya. Totalmente. Totalmente. Y el parche. El último que lo logró fue Corinthians. El Pablo Guerrero. De Depay. Sí, ahora Depay y el Brujo Martínez. Bueno, sabes que yo estaba pensando también entre, llegan los jugadores de todo el mundo y quieren ir a las mejores ligas del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Quieren ir a la Premier, a la Liga, a la Serie A. Y me puse a pensar con un pana con Santi, de cuáles jugadores que han, los mejores jugadores de la historia del fútbol, nunca o muy pocos han tocado la Premier. ¿Los jugadores de qué? Que han ganado Balón de Oro o que se consideran los mejores del fútbol de la historia. No juegan en la Premier. Nunca han tocado la Premier. Nunca han tocado la Premier, ¿cómo no? Cristiano. El único. El único. El único es Cristiano. Messi no, Di Stefano no, Kreis no, Ronaldinho no, Kaká tampoco, Ronaldo Nazario tampoco. Michael Owen, sí. Bueno, Owen. Juan dos. Ingleses que han ganado Balón de Oro, hay como cuatro. Ah, bueno, hay varios. Bobby Charlton, Michael Owen, Gordon Hanks, creo. Luka Modric. Modric. Pero por lo menos, o sea, son más los jugadores que se consideran los mejores que no han pasado por la Premier. Bueno, pero también estamos hablando que 13 de los últimos, de los últimos balones de oro, 13 fueron para los dos mismos jugadores que jugaron la mayor parte de su carrera en España. Bueno, Netbev nunca pasó. Zidane tampoco. Claro. Bueno, Suárez sí. Suárez, Luchito Suárez pasó. No, pero no ganó Balón. Pero sí está considerado como uno de los mejores. Ah, sí, claro. No, está bueno, está bueno ese dato. Pero sí, no, sí han habido, solo que no tanto. Sí han habido, pero, o sea, la curiosidad está en que no todos los grandes, las leyendas, les llamaba mucho la atención ir a la Premier, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que, esto no está confirmado, lo podemos confirmar, pero creo que el país que, la liga, que más balones de oro tiene, creo que es la italiana. ¿Sí? Creo que es la italiana, sí, claro. Porque ahí lo ganó Bayo muchas veces. Platini ganó tres. Lo ganó Platini, lo ganó Van Basten. Zidane. Zidane, Ronaldo Lazario. Bueno, Van Basten ganó tres. Ruth Gullit, jugando en Italia. Canavaro, siendo jugador de la Juve. ¿Ves? Thierry Henry no ganó balón de oro. Nedved, ¿ves? Creo que la liga que más balones de oro tiene es la italiana. Uf, ojo. Ni siquiera la española. La española tiene muchos por Cristiano y Messi. Sí. Pero sácalos. No. Sácalos. Figo. Figo. Modric, Benzema. Benzema, Modric. No, pero también ha sido gracias a Cristiano y Messi que estos jugadores lo han ganado. Rivaldo, claro. Rivaldo. Sí, totalmente. No, pero sí, está bueno ese dato. Está bueno. Sí, yo me puse a pensar y yo dije, claro, también nosotros... George Best no ganó balón de oro. Best. Otro inglés. Ah, sí. Esos son de los cuatro. Charlton, ¿no? Bobby Charlton no ganó balón de oro. Bobby Charlton. No sé si existía en ese momento. Bobby Charlton sí ganó. Hay varios, hay varios, hay varios. Sí, hay como cuatro o cinco, pero no hay muchos jugadores que yo diga son leyendas y pisaron la Premier. Claro, totalmente. Totalmente. Y caí, caímos en la conversación de que la Premier está... no es que las demás ligas estén... no sean las mejores. Sí. O las más vistosas, porque cada liga tiene su juego, tiene sus cositas que llaman la atención. Sí, sí. Pero la Premier sí está como sobrevalorada. Llegamos a esa conclusión. No. Yo siento que está sobrevalorada. No, para mí no está sobrevalorada. ¿Tú dices que no? Para mí las otras ligas están infravaloradas. O sea, tú dices que la Premier está bien valorada. Está bien valorada. Pero las otras están... Las infravaloran demasiado. ¿Ves? Más bien, lo veo yo más por ahí. Ok. Vamos por ahí, porque la Premier al final es una liga brutal, bro. Pero eso para la mayoría de gente le hace creer que las otras ligas son malas. Eso es todo. Y es más nada por el renombre de que en Inglaterra sí está el Big Six. Pero ese Big Six ya lo hemos dicho mil y un veces, que es mentira. Ese Big Six, la verdad es que llama mucho la atención, pero ya, pues. La verdad. ¿Cuál sería el Big Six de la liga? Uf, buena pregunta. ¿Cuál es el Big Six? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Los tres? ¿Las tres marías? Para mí tiene que estar... El Bilbao. Por historia, el Bilbao. Tiene que estar el Sevilla. Uy, sí tiene que estar el Sevilla. Y tiene que estar... ¿Falta uno? Falta uno. Ah, no, ya están. Sevilla y Bilbao. ¿Y los tres? No, son seis. Ah, seis. Falta uno. Uy, bro, podemos poner... Falta un regalo. Vamos a poner a... Yes, mi papito. ¿Qué le diría yo? Yo pondría a uno que ya no está en primera división. ¿El Depor? El Depor. Yo pondría el Depor. ¿Puedo estar el Depor? El Valencia. El Valencia. Uy, el Valencia. O sea, qué caída, qué pico tan malo el Valencia, de verdad. Sí, el Valencia está bien. Qué downgrade tan arrecho. Sí. De verdad. Porque equipos como el Betis, el Villarreal, la Real, son equipos que están ahí, pero no son tan de renombre a nivel internacional, ¿no? ¿Qué opinas de los futbolitos? ¿De los futbolitos? Sí, ¿qué opinas? No, crean videos ahí, termos. De fútbol. No, no, pero ¿qué opinas? Una opinión fuera de joda. Fuera de... Sí, del show. Ok. Aquí hace show, pero uno trata de que el show complemente los factos. Claro, claro. Y las cosas que, de verdad... Show creo que es la palabra para describirlos, la verdad. Show. Show. Show o chouceros. Chouceros. No, lo que pasa es que yo he visto clips, ¿verdad? Yo he visto clips. Y entonces estaban haciendo como una especie de debate entre yo no sé qué cosa. Ajá. Pues estaban preguntando como quién sabía más de fútbol y tal. Entonces llegó la pregunta para los dos y era como que tenían que captarla. ¿Quién era la que respondía más rápido? Algo así era. Sí, sí, sí. Y preguntaron, ¿cuál es el sobrenombre de Marcelo Bielsa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ninguno de los dos sabía! O sea, bro, yo creo que hay 90% del mundo que conoce a Loco Bielsa y no a Marcelo Bielsa. Bueno, sí, sí, sí. Sí. Y cosas así, pero pues hacen buenos videos. Sí, son buenos, son buenos. Sí, son buenos. Son buenos. La copia de Fútbol. No, no, no diría tal vez eso. No, no hay copias, no hay copias. Pero, no, me vacilo a veces su contenido, pero yo siento que no saben nada de fútbol. No, yo siento que, o sea, de conocimiento, de conocimiento no tienen un eslabón por encima de, por lo menos conocimiento, o sea, que sepa de fútbol, Davo. ¿Tú crees que tú sabes más fútbol que Will de futbolitos? Sí. ¿Más? Sí. ¿Y que vincen? También. A ver. Coño, yo creo que vincen es el infravalorado ahí. Sí, sí. Lo infravaloras mucho, pero sí. Totalmente. A ver, y sacando a Dado, ¿no? Porque creo que Dado es de nuestra generación la persona que probablemente más sepa de fútbol. No, yo, este ha hecho, la memoria de él tiene otro material distinto a la mía. Sí. Total. Sí, sí, tiene la materia gris, de verdad que es. La de Ben 10, literal. Sí, sí, pero sacándolo a él para ti, ¿quién es el que le sigue? En Knowledge. ¿En Knowledge? Sí. Muy, no, está para mí Maldini. Está Maldini y Davo. No, pero digo, hay creadores de contenido. ¿Quién está después de Davo? ¿Quién está después de Davo? De verdad, en conocimiento, no en termo. Uy, te diría yo, déjame pensar, a ver. De fútbol, yo te diría que, maybe, es que yo siento que el tipo sabe, pero demuestra más lo termo, es más el picante y tal. La cobra. Sí sabe. Creo que sabe, pero siento que si él se pone a hablar, o siento que él siente que si él se pone a hablar de lo que él sabe, que es deep, deep de Argentina, no le van a parar mucho. Sí. ¿Y tú? ¿Después de Davo? Para mí, este... ¿Qué pelota, Sherson? ¿Qué pelota, Sherson? ¿Qué pelota, Sherson sabe demasiado? ¿Qué pelota, Sherson? No, pero yo diría que Guille, de verdad. ¿Guille? Guille sabe mucho de fútbol, sabe mucho, mucho de fútbol y tiene una identidad de verdad bastante marcada y siento que no vende humo. No vende humo. ¿Tú dice bien? Ajá. ¿No vende humo con Uruguay? Ah, no, con Uruguay, sí, bueno, porque es uruguayo, pero no digo que... ¿En la historia? Sí, sí. Cuando se habla fútbol en general. No, 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 habla bien, habla bien. Es objetivo. Ahora te digo, para ti, ¿cuál es el mejor... y con esto podemos ir cerrando el podcast? ¿Cuál es el mejor, o el que más sepa, creador de contenido de fútbol venezolano? ¿Valen los fútbolos? No, no valen los fútbolos. No, no valen, no, 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 no. Porque estamos muy arriba. Estamos demasiado arriba. No vale, no vale. Con el que sepa de fútbol, te diría yo... Así de nuestra generación. De nuestra generación. Te diría yo... Santi Pérez. No, te diría yo... Santi. Yo te diría... Uy, a ver, bro. Déjame pensar. Déjame pensar. Verga. ¿Quién sabe más de fútbol? De verdad, de verdad. Legal. Es que no sé. No sé quién sabe más de fútbol así. Yo la verdad siento que... ¿Tienes alguno tú? No. Yo siento que pueden haber unos que saben mucho, mucho de fútbol venezolano. Ah, bueno. Pero... Pero no equilibran ese conocimiento con el saber de fútbol general. Y hay otros que es al revés. Más fútbol en general, europeo y tal, que fútbol venezolano. Y están los fútbol que están en las dos arriba. Claro, claro. Yo quisiera... Yo quisiera... Tener un debate. Ajá. No sé tú. Yo quisiera. Yo quisiera tener un debate de fútbol venezolano aquí con cualquier creador de contenido venezolano. No un debate. Quisiera tener una charla de fútbol... Una charla de compartir y tal. De fútbe. De fútbe. 100% fútbe. Se puede dar, se puede dar. Pero la verdad que no veo... No veo material. No veo material, mano. Y si hay, escríbanlo aquí en la caja de comentarios. Recomiéndenos haber una persona que sepa 100% de fútbol venezolano. De fútbol venezolano. Sí. De verdad. Porque por ahí deben haber muchos que no hacen contenido y saben mucho de fútbol venezolano. Ajá. Y la verdad que hay un gran nicho con eso. Bueno, yo no me considero, la verdad, conocedor del fútbol venezolano. Que estoy empezando como a meterme y tal. Claro. Y lo que me acuerdo... ¿Cuál es el jugador más viejo? Con esto cerramos. ¿Cuál es el jugador más viejo que tú conoces del fútbol venezolano? ¿Más viejo? Más antiguo. Stanley Rivas. Stanley Rivas. ¿Y eso qué es? ¿Los 90? ¿80? Eh... 80, 90, sí. Ahí. ¿Y el tuyo? Yo, Mendozita. Que fue el venezolano que fue a la par... Fue contemporáneo con Pelé. ¡Para la puta! Mendozita, sí. ¡Mendozita! Ya murió hace poco. Que en paz descanse. Mendozita. En sacar de verdad la bandera por nuestro país en el fútbol. El primero, el primero. ¿Sí? Sí, sí. Como así de renombre... Sí, sí. Que Pelé era amigo de Pelé. Lo enfrentaba. Hay fotos con Pelé y todo. Respetaba. Mendozita. Mendozita, sí. No, nunca en la vida había escuchado eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. También el papá de Reni. El abuelo de Víctor. ¿Sabes? La... La... La dinastía Vega. ¿Hay dinastía Vega? La dinastía Vega. No sabía. Claro, Vicente Vega. Fue arquero de Venezuela de la selección. Después vino Reni Vega. Y después vino Víctor Vega. Pero él jugó fue en el colegio con nosotros. No llegó Víctor. No llegó Víctor. Víctor, ¿qué pasa, bro? No, Víctor, bro. Me decepcionaste, hermano. Sí, a mí también. Si llegas a ver esto, marico. De verdad que... Algún día, si no se lo mandan... Bro, tenías todo, bro. De pana, que sí. Víctor era como Mbappé. Literal, era un Mbappé. Era un Mbappé. El color y todo. El color y todo. Y el cartón. No, no, y el loco la movía y la pisaba. Y le pegaba duro. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, nada. Sí. Cuando quieran ahí foguearse a hablar de fútbol venezolano, le damos. Yo no sé mucho, pero algo sé. No, no, y también podemos debatir con personas de otras nacionalidades. Sí. A mí me gustaría debatir con un argentino que nos muestre o nos diga cosas de la raíz de lo que es el fútbol argentino, por lo menos el uruguayo. Sí. Que viniera Guille y nos diga, bueno, mire, ¿sabes qué? No solo existe Peñarol, no solo existe Nacional, existen estos otros equipos que también son de renombre. O que no a nadie les para bolas, pero que son grandes, tienen afición. Hay salido tal, 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 tal. Sí, sí, totalmente. Y así colombianos y o menos así. Sí. Sí, sí, sí. Mexicanos. Sí, vale, no, 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 sí. No, nada, sí, en Venezuela hay muchos creadores de contenido buenos, 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 pero la verdad que no tengo un favorito. No tengo, no. No tengo uno así. Me dio el Neutro Shorty. Sí, sí, algo así. Crian Drive. Crian Drive, claro. Pero bueno, amigos, gracias por el episodio de hoy, por haber visto y escuchado nuestro episodio. Visítanos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nada. Suscríbanse al canal, compartanlo. Nosotros les pedimos desde aquí que compartan este video o cualquier episodio que ustedes digan, uy, este episodio me gustó y quiero batir con un pana. Mira, bro, escúchate este episodio y después debatimos nosotros del tema. Totalmente, totalmente. Y bueno, nada, muchachos, gracias por siempre estar acá. Sí, gracias. Hablamos.